Música 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 Me confuelo en tu corazón, y desde que olvides conmigo y conmigo a hacer perdón, porque no es tan fácil que te vayas a hacer mi amor. ¡Opídate! Dime que no me hagas nada que tu mundo hacía yo, dime que me siento hasta y que me encuentre dolor, que tu vida estaba así y te haces a olvidarse mi amor. ¡Opídate! Dime que no me hagas nada que tu mundo hacía yo, como te dijiste adiós, dime que no me hagas nada que tu mundo hacía yo. ¡Opídate del mismo abogado en que lo dije yo! ¡Opídate del mismo abogado en que lo dije yo!